Un lujo. ¿Los básicos que una mujer tiene que tener, según tu mirada? Mira, yo creo que hoy en día lo que ha cambiado la moda de la mujer, y la moda en general, es que la moda tiene que ser cómoda. Aunque ayer me presentó un chico guapísimo con el que voy a comer mañana. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Un gran modelo. No, pero sobre todo más que guapo, distinguido. Sí, sí, sí. Entonces, yo ahora mismo voy a hacer un desfile el 12 de septiembre en Madrid, que yo creo que va a ser el desfile más interesante de mi vida. Qué lindo. Porque por primera vez en mi vida he contratado a un director artístico. Qué bueno. Al que le he dado plenos poderes. El tío no se lo cree, está nerviosísimo, porque yo no le hago ni caso. Ya he dicho, haz lo que quieras. Hombre, va a ser muy ágata porque hay una base muy ágata, ¿no? Claro. Y entonces es el tío más vanguardista que hay en España. Pero ayer estaba este Iván de Pineda. Eso, sí. Y luego al lado vino un chico que iba con unas botorras de estas de Dr. Martins o algo así, con una minifalda, tenía unas piernas muy bonitas el chico, pero una minifalda de lentejuelas. Sí, sí, se usa. Y entonces, claro, al lado de Iván de Pineda, es que de repente me di cuenta como que lo antiguo era lo moderno y lo moderno... Se te mezcla todo. No, porque el tío llevaba una corbata de Hermes, más clásico. Claro, sí. Pero iba tan perfecto y tan... Es que es un señor. Que te apetecía tocarle, te apetecía estar al lado de Iván. Era una gozada, una gozada. Que sepas que nos pasa a todos con Iván de Pineda. No, pero es que es maravilloso. Iván de Pineda es un modelo icónico. Pues mañana voy a comer con Iván de Pineda. Ah, mira. Y luego por la noche acabé bailando en una milonga. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno eso! Y fue mágico, porque me tenía que levantar a las seis. Pero si no, me hubiera quedado... O sea, fue que yo ya la conocía. Pero Agatha, ¿no frenas? No, pero es que ten en cuenta que a mí de este viaje me gustaba mucho todo, pero lo que más me apetecía era lo de la milonga. Ah, mira. Sí, porque bueno, y qué patazas tienen las argentinas, ¿no? ¿Viste? Porque es que son... Es que una de las bases del... Yo creo que acá, el baile, hacer análisis y gimnasio van de la maíz. No, no, pero esas patazas son... Eran unas patazas. Yo decía, bueno, y luego había un niño bailando muy bien. Y yo me acerqué y le dije, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, 16. ¡Ay, no! Y era alemán. ¿Mirá? Alemán. Luego había bastantes chinos. Bueno, muchos asiáticos también. Y chinos, que bailaban con una profesionalidad impresionante. Claro, porque a principios de la semana o fin de la otra fue el mundial de tango. Sí, que estaba invitada yo por el alcalde. Y cuando llegué se había acabado. Mira qué rabia. Esa ha sido una de las... Ahora no me acuerdo si fue el lunes o el viernes pasado. No, fue el martes. Ahí está. Sí, fue la final del mundial. No, no, es que esta semana lo malo de aquí es que hay demasiados planes. Hay muchos planes. Hay muchas cosas. Pero uno cree que en Madrid también. En Madrid hay muchos, sí. Pero aquí hay demasiados planes. Yo me vais a matar. Yo voy a llegar al avión. Y ahí digo, cuando llegue al avión hago así, pum. Pero está bien, es para que lo disfrutes y que conozcas nuestra cultura. Sí, pero la estoy conociendo mucho. Me está encantando. Es que yo estoy muy metida en todo lo argentino ahora. Qué lindo. Llevo un par de años argentinizada hasta aquí. Por ejemplo. Vení que muchas veces acá. Bueno, sí, pero sobre todo por todo esto de las series, por todo esto del pensamiento argentino. Sí, ella sabe diálogos de memorias de algunas, de otras, porque si abrimos ventanas vamos a desarrollar. Pero sabe diálogos de Andrea Politi con Ricardo Darí. Sí, por eso. Me encanta. ¿Y la moda argentina te parece buena? Bueno, muchos de la moda argentina son muy amigos míos. Y... Bueno, es que a mí es lo que me está encantando de este viaje. La arquitectura. Sí. La arquitectura es... Y había venido muchas veces, pero... Pero estoy ahora como inmersa en la arquitectura porque es una maravilla, ¿eh? Pero cuántas casas buenas hay aquí. Yo creo que más que en Madrid, ¿eh? Sí, sí. Madrid más a las afueras, ¿cierto? No, pero sobre todo casas buenas, buenas. Por eso dicen que se parece mucho a París esto. Ok. Bueno, ahí Darío, que es un amor y... Darío es un amor. Es un amor. Es un amor, fue el que ayudó y ahí coercionamos junto con Juliano porque yo dije, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr y acá está, Gata. Bueno, pues cuando haga mi retrospectiva, que nunca he hecho una retrospectiva en Argentina, espero que me ayudéis. Con supuesto. Sí, entonces tenemos que hacer una... Porque ahí va a ser traer mis trajes de 40 años puestos. Y yo creo que es muy importante cuando tú enseñas el trabajo de toda tu vida, porque ahí se ve si eres coherente o no eres coherente. Totalmente. Y hay gente que es muy buena, pero como va cambiando mucho, luego pones un traje de F20. A mí me pareció muy interesante cuando les contaste a todos otra vez, que eso está buenísimo, sobre todo a los que están estudiando, porque ella decía, cuando yo comencé, todos los primeros que criticaban eran los más cercanos y les decía, nadie va a usar esos colores, nadie va a poner esos disfraces, nadie va a poner eso y justamente todo eso se convirtió en su sello. Porque solo ver cualquier producto de ella es fácil darse cuenta de Agatha. Por eso, pero fíjate tú la emoción que es para mí estar aquí, tener tantos amigos, cómo me habéis tratado y con el sueño que me voy de volver para mi próximo... Bueno, debieras tener ya... Mi consejo es algo acá, alguna residencia para que puedas venir más seguido. Pues fíjate que es una de las cosas que he hecho este viaje. Es uno de los planes que tiene. No, pero pequeña, 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 muy pequeña. Bueno, sus hijos, que sé, Cosima, yo los conocí, Tristán, en el mar los conocimos gracias a Alexia. Y Tristán, cuando vino aquí, que en su primer trabajo le mandaron a Argentina. Sí. Hijo, se falló, uno de los sueños de mi vida es vivir en Argentina unos años. Ah, qué lindo. O sea, estamos argentinizados. Eso es muy bueno. Y luego vinieron mis hijos un año que yo no pude venir a lo de la costa. Sí. Y montaron a caballo por la noche, por dentro del mar, montando a caballo. Ok. Imagínate tú ir a hacer un desfile de moda y acabar montando a caballo por medio de la noche, luna llena y tal. En Costa del Este. En Costa del Este. Sí, fue Alexia. Sí, maravilloso. Lo mostramos, hicimos un móvil, ahí ya estaban. Mirá, ahí están viendo imágenes de todos tus trabajos y la familia. Mirá, ahí están los dos. Ahí están los dos. Qué lindos son. Los dos. Acá, bueno, es que cuánta onda tienen, no sé si es una expresión española. Oye, qué bien preparado. Son estilosos. Qué bien preparado tenéis todo, ¿eh? Sí. Mientras que hablabas estábamos. Nuestra producción, Julián y Eugenia se ocuparon. Y son, ella, sea el gusto, a mí me gusta porque vos podés llegar a vestir desde princesas y también cualquier persona en un aeropuerto, podés llegar a haber tenido una carcasa de un teléfono, un perfume. Yo tuve una fragancia. Un chupete. Yo tuve. Un chupete, pero una puerta blindada. Pero mira, un año le iba yo a dar conferencias y tal y cual, entonces decía, cuando llegaba decía, a que no sabéis qué es lo que más dinero me ha dado este año. Es una pregunta y era en ese año. Los azulejos. Pañales en Ecuador. No, 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 no puede ser verdad. No, 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 no. Muy, 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 muy. Es verdad, es verdad, es verdad. En Ecuador, ¿eh? Claro. No te digo en España. ¿Eh? Y sin exportar ni nada, ¿eh? Qué bueno. O sea que nunca sabes por dónde va a salir la libre. Totalmente. Y hay algo que te quede por hacer, que digas, ay, me quedé con muchas ganas de hacer esto y todavía no lo he visto. Hay unas cosas que me quedan por hacer y espero hacerlas muy pronto. Yo siento que todo es ya. Y acá en Argentina. Sí, sí, sí. Ah, mira. Secreto, ¿eh? Acá en Argentina se viene a residencia. ¿El hotel? Sí. La exposición, la mega exposición. No, la mega exposición con toda la historia. Bueno, el lunes voy a presentar mi libro, pero no sabéis qué es. Se llevo todo el verano haciendo el esfuerzo para que vengan los libros y tal y cual. Mandamos los libros súper bien, no sé qué. La aduana. Ah, bueno, bueno, es un tema acá. Bueno, no es un tema. Es un tema para otro programa, si querés. Tres semanas. Sí. Y cuando han salido estaban casi todos mojados, estropeados. El 90%. Y ahí estamos, con toda la gente que yo he invitado, importantísima. Dios mío. Ese es un tema muy recurrente. No estoy intentando hacer lo que sea, el pino puente, pero eso sí que... O sea, lo práctico aquí es muy difícil. Sí. Lo... ¿Por qué será tan difícil? No lo entiendo. Tiene un... Creo que tiene una explicación. A ver, ¿qué te dice esta foto? Mira, te vamos a poner una foto a ver qué te genera o qué nos puedes contar, porque cuando quieras. Uy, de mi primer desfile. Primer desfile. ¿Te gusta verlo o no? Y caray, eso sí que es de dónde lo habéis sacado, ¿eh? La producción, la producción que vuela. ¿Cuánto ha sido Agatha? ¿Le recordás cuántos años? Pues mira, lo hice en el año 81 y estamos en el año... De hace 43 años. Qué bárbaro. Guau. Más de 43. Y la tendencia estaba clara. Y la tendencia era la tendencia al color. Ya apostabas por el color, claro. Es que yo siempre he pensado que el color me iba a salvar la vida. Qué bárbaro. Sí. Porque para vos es vida el color. Es que es como para vosotros es el psicoanálisis este que hacéis. Pues yo no necesito psicoanalizarme porque el color... Te llena. Me da felicidad, me da tranquilidad. El color es un poco, yo lo comparo como cuando vas a ver un apartamento, que también estamos hablando de esto en secretillo, que es lo más... es muy importante dónde esté el apartamento, pero la luz. La luz. Ay, sí. Entonces tú tienes una planta y la pones en la luz y la planta revive. Exacto. Hoy, por ejemplo, es un día difícil porque está diluviando aquí y entonces, aunque tú seas muy optimista y todo, pues te cuesta un poco más. Un poquito zapachucha. Pero el color levanta. Y entonces el color es lo que te ayuda, pues es como una protección. El mundo del color es un mundo que te protege los sentimientos, todo, ¿no? Es verdad. Si tienes un problema, te metes en tus colores. Es verdad. Bueno, pero ya ahí se veía, viste, que era color. Sí, hay una tendencia clara y, bueno, como dice, con mi hijo fue hace un rato, tantos desfiles al año. Sí, yo le hice los números, eran 74 desfiles, las 150 entrevistas y después visitar mínimo 12 países en un año. No, mucho más. Muchísimo, ¿no? Todo el tiempo. Mira, ahora llego, me voy a Madrid el martes, llego a Madrid el viernes, me voy a Nueva York, desfilo 9 en Nueva York, llego el 10, me vuelvo a Madrid. Doy una fiesta para mil y pico personas que ahora estoy como un poco asustada de no llegar a tiempo, ¿sabes? El 12 hago el desfile este que os digo que es uno de los más importantes de mi vida. Por la noche voy al programa de máxima audiencia de España. ¿De cuál vas? Uno nuevo, de uno que hay en Telecinco, que es como, porque es el día de mi desfile y me van a tratar súper bien. Y al día siguiente me voy a una fiestaza que te mueres, que es la mejor fiesta del año, en Sevilla. Ay, tu lindo Sevilla. De Sevilla me voy a mañana siguiente, creo que en tren, a Málaga. En Málaga hago un desfile espectacular en una calle que se llama la calle Larios. Sí. Y el domingo me cojo un avión para París. Para París. Y lo importante es que te han ido a toda la agenda. A todas esas que teóricamente tengo novio, que tú imagínate. Ah, teóricamente. Pero te acompaña el novio a todos lados. Una vez te fuiste por un mes y te habías abandonado un novio y un marido vos. Sí, sí, sí. También pasa eso. Vos viste que yo te acabo de decir eso, que ella hace esto hasta puerta blindada. Y es verdad que tu imagen también la va... Vos viste, esta mujer que está acá, todas las tapas del mundo, la Vox, todas, todas. No solo ella, sus casas han sido fotografías y son tapas de todas. Pero su imagen está en un plan de cita para chicas de más 50. ¿Cómo? Claro, porque cuando... No entendí. Sí, ya, ya. A ver, esta mujer, esta mujer, esta mujer. Es que cuando yo me divorcié, que claro, yo tenía ganas de tener un nieto, que ahora lo acabo de tener una nieta espectacular. Entonces, de repente yo estaba ahí, a ver si tengo un nieto, un nieto, y de repente, ¡pumba! Me tengo que poner a buscar novio. Digo, tú me dirás qué diferente plan de esperar un nieto... A un novio. A un novio. Entonces vino un amigo mío y me dijo, oye, me pagaban, pero tampoco muchísimo, o sea, me pagaban un dinero, pero... Y tú sería, tú quieres ser la imagen de una web de, o sea, de citas de estas de mayores de 50 años. O de 55, no me acuerdo. Oye, al día siguiente tuve un novio espectacular, pero no... ¿Pero por la página? No, yo creo que es como en ese momento que pones un cartelito de... Disponible. Pero no, yo, y se me juntó mucha gente ahí. Ah, se te juntó el ganado. Acá se dice, se juntó el ganado. No, pero si este no lo había mirado, pero... Ah, te quiero decir que... Y lo miraron, yo les dije a las del estudio, oye, mirar un poco a ver qué... Claro, cuál es el mercado. Hacerme una criba, ¿no? Un estudio de mercado, sí. Una criba, una criba. Y divertido. Pero no llegué a hacerla, porque... Pero fíjate qué casualidad. Que al día siguiente ya estaba súper enamoradísima. Hasta la actualidad. Pero yo creo que si no hubiera hecho eso de la web de citas, no me habría pasado eso. O sea, que todo tiene un sentido. Todo tiene, claro. Porque yo no he estado en Tinder ni nada de eso, pero... Es que no podés... Bueno...